Hola, hola. Es un placer compartir conocimientos de nuevo con ustedes, niños y niñas, esperando que estén en casa. Vamos a... no nos cansamos de decirles que la pandemia es muy peligrosa, que hay que utilizar todas las medidas de bioseguridad necesarias, que hay que lavarse esas manos frecuentemente en nuestras casas. Si salimos de nuestras casas, usar mascarillas, evitar la concentración de personas, todo eso nos permitirá pues realmente evadir este fenómeno de la pandemia que nos ha limitado tanto y que hoy nos obliga a cuidarnos mucho en nuestras casas. Mi nombre es Freddy Morales, soy docente de ciencias sociales y esta clase es para cuarto grado, para escolares de cuarto grado y estamos en el área de conocimiento pues obviamente de las ciencias sociales. El tema que tenemos es la geografía y el clima de Centroamérica. ¿Por qué estudiamos la geografía y el clima de Centroamérica? Bueno, hay que entender de que las condiciones geográficas de un país y su clima son los que generan la producción y son los que van determinando la forma en que los humanos interactúan con la naturaleza y van generando los bienes materiales que requiere una sociedad o un país para poder sobrevivir o es decir, para poder generar lo que se llama la producción. Vamos a tratar con esta clase en alguna medida pues de reconocer cuál es el origen geológico de los fenómenos geográficos centroamericanos. Vamos a tratar de relacionar geografía, clima, flora y fauna porque todo esto está obviamente relacionado. Vamos a tratar de identificar algunos superlativos o algunos referentes de ríos, de montañas en Centroamérica que le dan las potencialidades a la región para poder tener expectativas de desarrollo. Y vamos pues a saber niños, recordarles a ustedes que ustedes ya pues están en la parte final del año escolar. Sé que obviamente a esta altura ya podemos más o menos identificar algunas características geográficas de Centroamérica, qué país es de mayor extensión, qué país es de menor extensión, qué país tiene más población, qué país tiene menos población. Podemos ya más o menos identificar en un mapa qué país está con costas solamente en el océano Atlántico, qué país tiene solamente costas en el océano Pacífico, qué ríos son los más importantes de Centroamérica, cuáles son los ríos navegables, qué país o qué países son parte de la cadena volcánica o qué país presenta volcanes activos. Todos esos fenómenos pues de repente los hemos leído en el transcurso del año, los hemos compartido con nuestros padres o hemos en alguna medida pues desarrollado algún ejercicio en un cuadernillo o hemos simplemente estudiado por iniciativa propia. Es importante estudiar porque estudiar nos permite tener cultura general y ir teniendo razonamientos más lógicos sobre las diferentes acciones de nuestra actual Navidad, en la vida diaria. Para poder entender la geografía de Centroamérica, para poder entender el clima de Centroamérica, la geografía del clima, vuelvo a repetir, determina la producción de una región o de cualquier país, es importante reconocer geográficamente o matemáticamente en función de latitud y longitud ¿dónde está ubicada la América Central o Centroamérica como nosotros llamamos? Si miramos el globo terráqueo, por ejemplo, yo puedo ubicar aquí Centroamérica entre estos dos paralelos, ¿de acuerdo? Este es el Ecuador que divide la Tierra en latitud norte y latitud sur. Entonces, si yo me fijo, Centroamérica está básicamente entre el paralelo 0, que es el Ecuador, y el paralelo 20. Entre el paralelo 0 y el paralelo 20, no hay referencia en el Ecuador, pero básicamente Centroamérica está entre el paralelo 10, podríamos decir que entre el paralelo 8 o 9 y el paralelo 20. ¿Por qué ubicamos Centroamérica en este globo terráqueo? ¿Y por qué identificamos su latitud y su longitud? Pues porque obviamente es un país de latitud baja. Cuando hablamos que es un país de latitud baja, es una región geográfica cercana al Ecuador. ¿Qué significa? Que es una región que está en la protuberancia o en el diámetro más ancho del planeta Tierra. Ahí, eso significa que esta región de Centroamérica recibe luz solar casi permanente. En los 365 días del año, igualmente, pues tiene una perpendicularidad a los rayos solares y eso lo hace en ser una región tropical. Y ser una región tropical, pues obviamente está relacionado con la producción y está relacionado con las actividades humanas como el turismo, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque esta región es la región donde más rayos solares llegan distinto a lo que es el Polo Norte o distinto a lo que es la Antártida en el Polo Sur. Por eso nosotros en Centroamérica tenemos una posición en el planeta prácticamente privilegiada que nos hace tener algunas fortalezas que de repente han sido mal aprovechadas o mal utilizadas para poder generar el desarrollo a la región centroamericana. Si hablamos, por ejemplo, ya en el fenómeno geológico, la geología es la ciencia que estudia la Tierra, las capas de la Tierra, cómo se originó la Tierra, diferentes teorías sobre cómo se formó el globo terráqueo. Pues si hablamos geológicamente, Centroamérica está prácticamente copado por dos cadenas montañosas. La primera es la cadena septentrional o Sierra Madre que se le llama y la segunda es la cadena meridional o Sierra del Sur. Esas dos cadenas montañosas, para poder entender cómo surgió Centroamérica en temas de geología, vamos a decir que esta parte de la cadena septentrional, pues es la parte más antigua, más o menos entre 600 y 130 millones de años según la geología, surgió la parte de la cadena septentrional, hablando de los países de Guatemala, de Honduras, de El Salvador hasta Nicaragua, la cadena septentrional, que son las, como podemos ver en este gráfico, es la región que comprende. O sea, en movimientos técnicos es la parte más antigua de Centroamérica y luego la cadena de montañas meridional o Sierra del Sur, que son más o menos entre 100 y 60 millones de años, dice la geología, de acuerdo que está el emerger esta cadena de montañas y que por eso encontramos un corte precisamente de agua. Aquí, por ejemplo, está el río San Juan entre Nicaragua y Costa Rica y aquí tenemos uno de los grandes lagos de Nicaragua que hace referencia a ese corte de movimientos geológicos y que se extiende desde Nicaragua hasta lo que es Panamá. Eso para entender que entre hace unos 130 y 60 millones de años surge lo que es las cadenas montañosas más importantes que tiene el territorio centroamericano. Luego, podemos hablar sobre el relieve de Centroamérica. Si miramos este mapa y podemos más o menos identificar la simbología, podemos ver más o menos la altura que nos dice acá el mapa. Los colores verdes representan alturas entre 0 y 500 metros sobre el nivel del mar. Luego, la parte de color café, entre 500 y 2.000 metros, la parte de café más profundo, más de 2.000 metros, porque el color café o el rojo en un mapa físico representa obviamente elevación y este triángulo que está de color rojo que simboliza los volcanes que tiene Centroamérica. Entonces, si podemos ver este mapa, en forma general vamos a ver que los colores verdes son regiones planas, más o menos entre 200 y 500 metros sobre el nivel del mar. Son regiones, miremos la región del norte de Guatemala, la región del Tetén, alguna parte de la región atlántica de Honduras, Nicaragua, tiene bastante región, sobre todo baja, entre los 0 y 500 metros sobre el nivel del mar en la costa atlántica y en la costa del Pacífico. Y igualmente se extiende hasta Costa Rica y Panamá en la parte norte y la parte sur. Estoy hablando de las regiones costeras o las llanuras costeras, pero también identificamos la mayor parte de color café en el centro de Centroamérica, donde yo les mencioné anteriormente la cadena de montañas, la cadena de montañas, la cadena de montañas meridional, y eso significa que son las partes montañosas o las partes más elevadas que tiene Centroamérica. Tres cuartos del territorio de Centroamérica son montañas. Eso significa que es un país un poco complicado para desarrollar infraestructura vial, carreteras, puentes, o sea, es una región cara para construir comunicación terrestre. Eso en alguna medida es una fortaleza cuando entendemos que quizás hay regiones que no son muy explotadas en forma, sobre todo extracción minera. Ahora recordemos que Centroamérica es el paso obligado entre la América del Norte y la América del Sur. Y es, ojo con esto, que Centroamérica es el Istmo que se extiende desde Tehuantepec en México hasta el río Atrato en Colombia, y es importante mencionar que es el Istmo más angosto que hay en el planeta entre un océano y otro. Es decir, la parte más angosta del planeta Tierra que une dos océanos extensos como lo que es el océano Atlántico aquí al norte y el océano Pacífico al sur. Por eso Centroamérica es una región importante en economía, en geopolítica obviamente, y también hay que reconocer que es paso obligado por tierra entre la América del Norte y la América del Sur. La población que hubo una emigración desde América del Norte y hacia América del Sur, pues obviamente tuvo que haber pasado por la región centroamericana. Aquí podemos identificar entonces las elevaciones y podemos ver esta parte, que es importante mencionarla geológicamente, la cadena de volcanes que tiene Centroamérica. Estos puntos rojos o estos triángulos que miramos acá son volcanes, ¿de acuerdo? Entre ellos, por ejemplo, el Tajamulco, que está a 4.220 metros sobre el nivel del mar, es el volcán más alto que tiene Centroamérica en Guatemala. Y aquí podemos ir identificando y reconocemos que los volcanes están en la parte sur de Centroamérica, o lo que se llama la cadena volcánica del Pacífico. Por eso estas regiones del sur de Guatemala, del Salvador, de Nicaragua, aquí miramos en Costa Rica, son volcanes que en alguna medida también son parte de algunas debilidades y algunas fortalejas que tiene el territorio centroamericano, porque los volcanes en el momento de esa erupción generan obviamente algún tipo de complicación, pero también generan algún tipo de riqueza mineral para los territorios. Luego, para ampliar un poco más, pasamos de esta parte de la física de Centroamérica para poder entender su geografía y su actividad económica. Miramos aquí lo que son, pues, la hidrografía de Centroamérica. Ve que Centroamérica, estas dos cadenas montañosas que les mencioné anteriormente, la cadena septentrional y la cadena meridional, divide parte, hace el parte agua entre los que van hacia el norte o desembocan en el Océano Atlántico y los que desembocan en el Océano Pacífico. Y algunos, el más extenso, el río más extenso que tiene Centroamérica, que es el Usumacinta, que desemboca en el Golfo de México. Estos ríos que están, que desembocan en el Pacífico, o la vertiente del Pacífico, son ríos más, de causas más fuertes, son ríos más pequeños, o sea, de menos longitud, y obviamente generan a veces mayores complicaciones en desastres naturales por su forma brusca de crecimiento. Sin embargo, son parte también de las fortalezas económicas que puede tener la región. Y los ríos que tenemos en la vertiente del norte son ríos de mayor extensión, son aguas más lentas, son algunas regiones navegables que pueden a veces utilizar barcos de pequeña escala o transporte para poder generar alguna actividad económica. Por ejemplo, tenemos el río Luga, por ejemplo, tenemos el río Patuca en Honduras. Podemos hablar, por ejemplo, de este río San Juan, algo importante. Por ejemplo, que toda esta hidrografía, pues, genera condiciones para poder operar a comercio y actividades humanas en la región centroamericana. Luego, mencionar también, aparte de los lagos y lagunas, que no dejan de ser, recuerden que el ser humano desde inicios de la historia, o igualmente en la actualidad, buscamos vivir cerca de donde esté el agua, porque el agua es un recurso que lo necesitamos y obviamente hay que cuidarlo. Entonces, hablando, ¿dónde está la mayor concentración de población de un país o de una región donde está el agua, ¿de acuerdo? Donde hay conexión con el recurso hídrico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los lagos y los lagos más relevantes y más importantes o lo que nosotros llamamos los superlativos en Centroamérica. Podemos encontrar, por ejemplo, el lago de Petén Ixal, norte de Guatemala, el de Atitlán, el de Amatitlán en Guatemala, el lago de Izabal en Guatemala, encontramos el lago Guija, que sirve de frontera entre Honduras, perdón, entre El Salvador y Guatemala, el lago Ilopango, el lago de Yohoa en Honduras, la laguna de Caratasca en Honduras, encontramos el lago Managua en Nicaragua, el lago Nicaragua, que estos son de los únicos lagos reconocidos donde hay tiburones en agua dulce, ¿de acuerdo? En un lago, pues son algunos estándares que tiene la región centroamericana y el lago, la laguna Perlas en Nicaragua. Esto, pues, curiosamente la mayor concentración de la población de Centroamérica está, por ejemplo, en Nicaragua, esta región, de acuerdo a la costa del sur. Hacen alguna medida que algunos lagos de estos ya estén siendo contaminados por, obviamente, explotación humana, por desechos sólidos humanos, porque a veces no tenemos la suficiente cultura en tema de medio ambiente, que son retos que tenemos en la sociedad centroamericana. Luego, para hablar de los tipos de vegetación que tenemos, bueno, si hablamos de bosque de galería o bosque de tipo matorral o bosque serófilo, seco, lo vamos a encontrar básicamente en las regiones del sur de Centroamérica. Si nos vamos, por ejemplo, a Honduras, en Chorpecas, si nos vamos a esta región de Nicaragua, es un tipo de bosque chaparral que no crece mucho, que es muy propicio. Bueno, la parte de la región sur de Centroamérica casi todo es utilizada para el tema de la ganadería. Es un impacto muy fuerte en el tema del medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, la selva tropical, que es la parte de la costa atlántica, donde es un bosque de hoja ancha o bosque nublado. Luego tenemos bosque de pino. Recuerden que en tres cuartas partes del territorio centroamericano y montañero también hay mucho bosque de pino en la región, sobre todo central de Centroamérica. Y luego los manglares, que básicamente los identificamos en la región sur. Es algún tipo de vegetación que predomina en Centroamérica y que está obviamente relacionado con la actividad económica que desarrollan en su sociedad. Aquí también vamos a establecer esto, y es importante mencionarlo, que la geografía, la posición de Centroamérica en relación a Parálo y Meridiano o en relación al Ecuador, determinan el clima. Y el clima determina la producción de un país. Entonces, Centroamérica es una región, dije yo, tropical, porque estamos relativamente entre el trópico, entre el Ecuador y el trópico de Cáncer. Es decir, somos una región con mucho sol. Sin embargo, por eso no encontramos, por ejemplo, este color azul, que significa temperaturas en grados centígrados bajo cero. No las encontramos. Las temperaturas más elevadas que encontramos, las encontramos entre 15 a 20 grados, entre 20 a 25 grados, y la mayor de 25 grados centígrados. Esos son los colores que identificamos. Si ustedes fijan el color del mapa, en su mayoría el territorio centroamericano es de este color más rosa, más profundo. Entonces, son temperaturas más o menos de 25 grados centígrados. Significa que esa es la temperatura promedio de Centroamérica o la que prevalece en mayor parte del territorio centroamericano y que en alguna medida nos dice que es una temperatura relativamente de regiones tropicales y que están y que determinan la producción o las actividades humanas que se desarrollan en un país o en una región. Para concluir, entonces, podemos mencionar que la latitud y la longitud de Centroamérica junto a su origen geológico definen la flora, la fauna, el tipo animal que hay, su vegetación, y que esta actividad económica, y que esto está relacionado con la actividad económica de secundación. Centroamérica tiene dos cadenas montañosas, mencionamos la septentrional, la meridional, tiene ríos y lagos muy relevantes, algunos volcanes en la región sur, y que esto en alguna medida es un potencial para generar el desarrollo en la región centroamericana. Vamos a dejar una tareita para la casa, haciendo un recordatorio, podemos calcar un mapa y pintar qué región es la más poblada de Centroamérica, si la región central, la región norte o la región sur, o simplemente escribir, la región más poblada de Centroamérica es la región sur y tratar de explicar por qué. Solamente nos quedamos acá, gracias por prestar su atención, esperando que estén tranquilos en casa, que desarrollen su actividad diaria y que hagan sus tareas constantemente. Muchas gracias, nos encontramos de nuevo, hasta pronto.